Enrique Mesa, director técnico de Monarcas Morelia, aseguró que el triunfo ante los Gallos Blancos en la jornada pasada le vino bien al equipo rojo y amarillo, sin embargo aún existen bastantes cosas por mejorar. Además dijo que el trabajo que se ha realizado ha llevado a la escuadra michoacana a mostrar un mejor juego en los encuentros disputados. También recalcó que la ausencia de Benedetto y Zambuesa en el equipo azul crema no afectará ya que las águilas cuentan con un plantel vasto para suplir la falta de ambos jugadores. Mesa expresó que ya tiene conformado el cuadro titular para el próximo sábado y este será similar a lo que se vio el viernes pasado en la corregidora. Por último reiteró que el compromiso con la afición continúa latente desde que comenzó el torneo, por lo que este partido no será la excepción y saldrán en busca de los tres puntos. Con imágenes de Óscar Carvajal, informó para Grupo Mármor, Diana Vega.